hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de los fe estudios en el día de hoy vamos a estar hablando de algunas revistas creadas en cuba algunas dedicadas exclusivamente a los videojuegos otras más dedicadas al mundo del anime y el manga y otras que aunque no son para nada videojuegos jamás han dejado de tener entre sus páginas un espacio dedicado a nuestro mundillo la primera revista cubana que tuvo en mis manos se habla de los juegos fue la revista giga esta revista se dedicaba a compartir en sus artículos información sobre adelantos tecnológicos de cuba y el mundo esta revista tenía una calidad envidiable y creo que podríamos hacer varios vídeos hablando solamente de los artículos que se hicieron esta revista dedicados al mundo los videojuegos el último número que especialmente tengo en copiadura es precisamente un número cuya cortada es un videojuego si tienen la oportunidad de comprar una no lo duden pues es una delicia para los amantes de la tecnología y los videojuegos crisap es una revista que busca darle visibilidad a los artistas gráficos y sus obras un proyecto que reunía músicos actores bailarines diseñadores programadores tenía un espacio para todos aquellos amantes de las artes y por supuesto un lugar muy especial dedicado a los videojuegos en sus páginas podríamos encontrar historias personajes y viñetas de la mayor calidad que puedan imaginar juventud técnica como indica su nombre es una revista para jóvenes entusiastas y creativos que siempre ha dado de sí a la hora de hablar de videojuegos en sus redes sociales cuentan con una sección llamada martes gamer donde hablan de videojuegos semanalmente el año pasado sacaron un número exclusivo dedicado totalmente a los jugadores hablando de revistas que siempre han tenido su espacio para los videojuegos tenemos que mencionar la revista team desde 2007 esta revista editada por los muchachos de los joven club se ha mantenido como un espacio donde compartir sobre ciencias y tecnologías en el año 2016 un grupo de jóvenes se vio en la necesidad de crear un espacio para los gamers de cuba y brindar mayor difusión a los deportes electrónicos en nuestro país y así nació la idea de knicks que se materializó en una revista interactiva que se empezó a distribuir en todo el país a través del paquete semanal esta es una revista que lamentablemente perdí pero como les decía era una revista interactiva con vídeos de música y creo que fue donde por primera vez escuché el tema de final fantasy 15 que están escuchando de fondo hablando de jóvenes toca el turno de mencionar a la revista anime world anwar una revista que tenía el objetivo de compartir noticias y eventos a los otakus de cuba por supuesto como la línea entre videojuegos y anime es muy fina en esta revista también al lado de nuestro mundillo siguiendo por esta línea me gustaría hablar de magic una revista a la cual tengo mucho cariño pues gracias a ella conocí a una gran amiga que a veces nos acompaña por aquí en los fue estudios la m viene de manga la viene de anime la g viene de gamer la c viene de cine y la i de interesante al igual que la anterior esta es una revista hecha por jóvenes que rondan los 16 18 años jóvenes que compartían su amor por este mundo y cultura que estaban descubriendo lamentablemente la revista fue descontinuada pero hoy pongo en alto nuevamente su nombre y repito junto a ustedes el eslogan que compartían en sus páginas que la magia nunca acabe y no se preocupen amigos por la siguiente revista llamada de esto se postula como una fiel sucesora espiritual nuevamente en este año 2023 un grupo de jóvenes se ha lanzado el sueño crear una revista para los otakus y gamers de cuba contando ahora con una calidad y un acabado bastante profesional y a la vez manteniendo la misma vida de jóvenes soñadores de hace unos años si hablamos de revistas cubanas de videojuegos no puede faltar la revista juega fast que con más de 20 números nos trajo mensualmente todo el acontecer gamer de cuba y el mundo durante estos años esta fue una revista que rápidamente se ganó un lugar entre los lectores gracias a un acabado artístico de la mejor calidad un sitio web impresionante y unas páginas que siempre dieron prioridad al talento de nuestro país actualmente la revista lleva un tiempo sin sacar números pero tenemos la esperanza que un día de estos vuelva a deleitarnos y para terminar por lo más alto la revista por la cual surgió este vídeo la revista a tus veadores de cuba una revista completamente de videojuegos donde cada artículo está redactado desde cero con la seriedad y la calidad esperada de una revista profesional de videojuegos con diseños hechos a mano un contenido variado y un editor que ama a los videojuegos y busca la perfección en los detalles esta revista se sitúa como la mejor recomendación que podemos hacer a todos los amantes de videojuegos estén viendo este vídeo y bueno amigos esas son solo algunas revistas que nosotros conocemos y estamos seguros que muchas más se quedaron por el camino contamos con ustedes para que nos hagan llegar y comenten esos nombres que nos faltaron pero terminando de este vídeo tendrán disponibles en el canal de telegram de conexión cuba y en nuestro canal un ejemplar de cada una de revistas mencionadas por aquí somos los fue de estudios y como siempre seguimos buscando la luz chao chao